¡San Luis Ney! ¡Vamos! ¡Y el doctor Neardo Palacios! ¡Para su comitín! ¡Precio para cada uno! ¡Y el CEDES! ¡Y el Farradero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para el centro de la Naldo! ¡Vamos para el centro de la Naldo! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Déjame en la sabana, en la sabana donde la vas de jabono Mi carne con puerto y leche en la comiante yo Siéntame, recién con la mano, recién con la unidad y conmelo tomo Por ejemplo, todo el mar y el gallito que lo vas a buscar Solito y a pura pulsa con la música de la mierda entre los buenos Con más estantes de cero, con mi bebé, con la mierda, con la mierda Y con la mierda, con la mierda y con el gallito de la mierda Con la mierda y con la mierda, con la mierda, con el gallito de la mierda Y con la mierda, con la mierda, con el gallito de la mierda Y cantándole, le digo maluco, la mamá de robo Por ejemplo, cuando yo canto, y ya de lo que me escucha Y se encuentra en el abandono, de probarles, tomar trago, más tarde, cuchillo, flor Bapá 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 ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Mi gente, por ella! ¡Venga, por eso, por ella! Yo no me asusto con otra Yo no me asusto con otro Pero no se me enojo... Ni de este mapa, por favor Ni de este mapa, por favor He nacido mayor Y por el camino real Voy encontrando mi canto Los dos milias patrón Tras las huellas de los jóvenes ¡Va ver, Dios, Dios! Sin salirme del camino, pa' que no se pierda el rastro de ese caballo con homo, del cantor araucano y el hombre del perro. Yo soy de acciónero, que está caldito, como el pino me doyó. Con pasita, con pleno, que hay pasaje, con cabello, como el odio me doyó. Cuando hay gozo maronado, se me afana el corazón, y los vengos amantonos, y con ritmo y sentimiento vital, no me doyó. Y el día que amanezco triste, me salto tres potegardos, pa' poderme pa' de morro, me echo una pellicimo y vuelvo y me doyó. La mujer, que la dejó el marido, a la que la terminó el novio. No me lo puedo niñen. 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 El cantedero sirve el trago, el rey mediano y el pago, de una vez no da la vuelta. Recórme la botella, que estoy tomando por ella, pero no quiero que te déj. No salto, me interesa, me pasa y me levanta Y ahí mi chico baila el cuento Cada que sirva una ropa, fama le ruego Que esconda la que vaya abriendo Por plata no se preocupe, que cargo pura cincuenta Y ese disquito que vuelva, vuelva y démele la vuelta Que yo no voy a pagar ni con cheque ni con tarjeta Yo no soy de los que pagan un acto con vaca reina Yo soy de aquellos llaneros que allá en la soba la vieja A diario viven bregando con el ganado y la venta Que a pesar de lo que saben a nadie se lo demuestran Pero que el día que les toca sacan la tarea completa ¡Adiós, cariño! ¡Corazón mío! Muchísimos aprecios Para todos los veedores de Meche Para mi compadre de Arnei Rodríguez Recuerda de la Conteña Sesión Y a mi amigo Julio Márquez ¡Salud! ¡Gracias! Y a Octavra Nevardo Calan Para el alcance ¡Gracias! 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 ¡Super! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!